El día de hoy voy a hacer dos arreglos sumamente distintos, así es que voy a comenzar rápido porque los quiero hacer y los dos tienen un buen nivel de complejidad. El primero, que fue el original, el que me inspiró desde un principio, es un arreglo con suculentas, y ahí les va de dónde salió esta inspiración. Que mi lindo cachorrito, perrito hermoso, que se ha dedicado a jugar con mi jardín, y pues me jugueteó con unas plantitas de suculentas que tengo, y no les hizo nada a las flores, pero sí me las sacó de la tierra y demás, entonces dije, ¿qué tal si hago un arreglo floral con ellas? Y luego ya después las trasplanto, ya les he platicado qué tan fácil es después trasplantarlas a la tierra. Entonces, la inspiración fueron las suculentas de mi jardín, tengo aquí un surtuidito, y bueno, a mí me encanta combinar las suculentas con pin cushions, que también les llaman, bueno, en inglés les llaman pin cushions, y ahorita se me acaba de ir el nombre en español, leucodendron, creo. Y me encantan, miren, son como un alfiletero, estos pin cushions así de hermosos y preciosos y perfectos, los encuentran con nuestros amigos de flores de Chiltepec, así gorditos, gorditos. Para este arreglo, también voy a usar, de una vez voy a ir sacando y dejando, tengo aquí Diantus Green Balls, y su nombre es, pues, porque son como una pelota verde, me encanta también que le dan como mucha textura a los diseños, es como siempre que los veo, pienso en un campo de golf, como el zacatito así, las bolas y las montañitas. Tengo aquí unas ciñas, pero no las vamos a usar. Las compré porque me las encontré y me acordé que a mi hijo le encantan, el día que las conoció le fascinaron, y pues lo voy a sorprender con unas ciñas. Pero sí voy a usar este pompón como de galletita amarillo, pompón, crisantemo. Hay muchos tipos de crisantemos, esta es una de las variedades, y yo le llamo galletita amarilla. Ups. Y una vez voy a ir separando las flores que voy a usar. Seguro también voy a ponerle craspedias o billy balls. A lo mejor le pongo cártamo. No estoy segura, pero lo tengo porque a lo mejor lo uso. Y, ouch. Aquí tengo el cártamo. Y lleva también un detalle de unas cuantas rosas en color claro. Ahorita van a ver, van a ver qué cosa tan bella es la que voy a hacer. Va a ser algo modernito y compacto. Tengo esta base de cerámica negra. Puede, no necesariamente tiene que ser de cerámica, pero también en bases de madera se ve lindo. Lo voy a hacer directo al agua, ya saben. En esta ocasión, me di mi malla de gallinero para que fuera del tamaño. No la amarré con alambre ni nada. Lo que voy a hacer es que la voy a fijar con cinta adhesiva waterproof. La cinta adhesiva waterproof es muy importante que tengan cinta que es exclusiva para flores. Porque si no, de lo contrario, se les despega. Entonces, la cinta waterproof la venden los distribuidores de material para florerías. Ven, se me despegó, pero no hay problema. Todavía ni le pongo agua. Y imagínense que se despegue cuando ya está hecho el arreglo. Además, esta cinta adhesiva, una vez que se moja, no se hace blanca. Muchas de las demás cintas adhesivas sí se hacen blancas. Esta se queda transparente, entonces se puede esconder muy bien en el recipiente. La voy a fijar con un poquito de cinta aquí por los dos lados y después voy a llenar mi recipiente de agua. Me han estado preguntando mucho sobre transportar los arreglos florales directos al agua y que sí, ¿qué hago para que no se me tire el agua? Bueno, número uno, sí se me tira un poco de agua. Es muy difícil que no se me tire nada de agua. Pero es muy poquita. Entonces, miren, voy a llenar mi base de agua. La voy a llenar. Y yo me apoyo de que no... Yo me apoyo para que no se me tire el agua poniendo una capita de musgo encima. El musgo no lo pongo en pedacitos porque si lo pongo en pedacitos no me va a servir de barrera. Procuro agarrar pedazos grandes y lo expando todo alrededor. Cubriendo. ¿Para qué? Pues precisamente para que se genere esta barrera. Voy a hacer un arreglo compactito en diseño. Y voy a comenzar con mis diantus. Les voy a limpiar un poco de follaje. Dime, Carmen. Ana, pregunta sobre el musgo. Que si cualquier tipo sirve, que si tiene que tener alguna característica especial, que si se puede reutilizar. Sí, el musgo se puede reutilizar y reutilizar y reutilizar. El diantus no lo van a creer, pero pertenece a la familia de los claveles. ¿Qué tal? Ok, ahorita creo que ya es suficiente. Le puse siete green balls. De ahí voy a partir. ¿Qué voy a continuar? No, yo creo que le voy a poner ocho. Quiero cubrir más. Porque el amarillo va a lucir muy bonito en contraste. Ahí estamos. El amarillo va a lucir muy bonito en contraste. Las suculentas, déjenme les digo, no es necesario, no las tuvieran ni siquiera que cortar, porque las suculentas van a durar mientras dure mi arreglo perfecto, las estoy cortando para hacerlas del tamaño que yo las necesito. Y para quienes por primera vez me están viendo trabajar con suculentas, una vez que mi arreglo floral se muera, que va a durar bastante porque estoy usando además puras flores que duran mucho, bastante me refiero dos, tres semanas, pero ya que se muera todo, yo simplemente agarro mis suculentas y las encajo en una maceta con tierra y solitas enraizan y vuelve a crecer la planta. Entonces, a mí me gusta mucho usarlas en arreglos florales porque le dan un toque a tu decoración distinta y luego pues las regresas a la tierra. Ya tengo mis green balls, no sé si se alcanza a ver bien en la cámara, se los volteara, pero como está directo al agua se nos tiraría todo. ¿No lo quieres levantar tantito? Pues sí se ve bien. Ah, ok. Entonces. Cuando se alcanza a ver todas las flores. Tengo los green balls y las suculentas, que me gusta, tengo un juego de textura, de formas, aquí le metí unas suculentas que tienen poquito más oscuro. Ahora le voy a meter unos cuantos pomponcitos amarillos, me gusta adentro de las suculentas. Van a ver como para separar, para que luzca más, para que dé contraste de colores. Cuando uso los crisantemos, los voy a cortar pequeñitos de uno por uno, esta variedad por eso me gusta. Esta variedad yo casi siempre la uso precisamente para eso, como para que sea un tapetito abajo de las flores. Entonces, miren, van a ver que resalta, diferencia, que no se vea como una mancha verde nomás. Y, bueno, les voy a dar un tip. Ya ven que siempre les voy a dar un secreto, o un tip, no sé. Les voy a confesar algo. Ya ven que siempre les digo que las flores se tienen que cortar justo en el momento que las vas a usar, porque se deshidratan muy rápido. Los crisantemos no se deshidratan tan rápido. Son bastante resistentes. Yo, por lo general, cuando voy a hacer un arreglo floral como el que estoy haciendo, corto varios los que pienso que voy a usar y ya los tengo sobre la mesa y nada más los voy acomodando. Con el crisantemos y los claveles hago eso. Estoy platicando desde mi experiencia, le hago las aclaraciones, no ninguna explicación científica. La recomendación oficial es la otra. La recomendación oficial es la otra, pero yo nada más les estoy diciendo lo que yo hago. Porque agiliza cuando tienes que hacer 10, 5, 20, 30 arreglos, esto agiliza. Yo sé que cortar las rosas y ya tenerlas listas también agilizaría el trabajo, pero eso no se puede hacer porque la rosa se deshidrata muy rápido y corres el riesgo de que se marchite para la hora de tu evento. El crisantemos no le va a pasar absolutamente nada. Y este tipo de arreglo, ok, la primera vez que hice un arreglo parecido a esto fue para la primera comunión de mi hijo. Entonces, como para eventos masculinos, son muy apropiados. En esa ocasión yo lo combiné con un poquito de espigas. Los he usado, este arreglo lo he hecho muchas veces para fiestas de caballero. Pero lo puedes usar desde centro de mesa o en muchas ocasiones yo lo he usado para la sala de mi casa. Simplemente es un arreglo que ahí va a estar, que no voy a tener que cambiar, que requiere cero mantenimiento. El arreglo pudieras decir, yo así ya lo dejaría, se ve divino. Y sí, así ya se puede quedar, pero le podemos dar como un plus, hacerlo más deluxe, acompañándolo con un detalle de pin cushions o leucodendrons. Estos los voy a colocar juntos para que luzcan. No voy a poner dos cuernitos o dos antenitas o dos ojitos o un happy face. Entonces, voy a girar mi arreglo para ver, y aquí es donde creía y ahí lo voy a poner, dónde sería el mejor espacio para hacer lucir las flores. Entonces, le limpio el follaje, mido, sí voy a querer que queden un poquito más saliditos, y no me voy a ir al centro, pero me quedó demasiado cortito. No lo voy a poner en el centro, ustedes ya que llevan tiempo siguiéndome, saben que para mí la estrellita del árbol de Navidad en los arreglos florales no es lo mío. Y le voy a complementar con craspedias. La craspedia es con la intención que le haga contrapeso a estos pin cushions, que lucen divinos, pero para que no se queden solitos ahí, esas antenitas, cometí un error, los corté sin medir. Entonces, miren, es así, ya no le quiero poner las rosas, aunque con las rosas blancas y el detalle se ve súper lindo, pero así es suficiente, se ve increíble, diferente. Este es, pues, una obra de arte en flores, que eso es lo que en ocasiones queremos, en ocasiones. Y más que nada, aunque no quiero que ninguna mujer, ni quiero que piensen, ¡ay, qué discriminación! Sí, a las mujeres también, pero normalmente cuando vas a mandar flores a un caballero, yo lo que sugiero es que hagas algo así, que no lo llenes de flores curiositas, sino de cosas, pues, más diferentes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por conectarse una semana más. Recuerden, yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores.